La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación responsabilizó a Valeriano Cruz Cervantes, director de la Escuela Normal Rural Vanguardia de Tamazulapan y al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, por la muerte de Lisbeth, estudiante de esta institución, quien presuntamente murió tras impedirle salir de la normal para recibir atención médica. Por este motivo, el Comité Estudiantil de la Normal Tamazulapan se deslindó de esta negligencia, que por falta de medicamentos y atención pasó a este suceso lamentable. Es más que nada para aclarar ciertos sucesos que sucedieron en la normal en esos días. Como bien saben, pues nosotros somos representantes de nuestras compañeras estudiantes. En este caso, nuestra compañera se presentó enferma el día martes por la tarde, a lo cual nosotros decidimos llevarla a la enfermería de nuestra normal, a donde nada más le suscitaban signos vitales que estaba bien y una pequeña deshidratación por el vómito que tenía. Sin embargo, al decir que la querían tener en observación en la misma normal y ver sus compañeras en realidad, lo pálida que estaba, cómo se notaba, como alumnas que estaban ahí presentes, decidimos sacar a la compañera, porque no eran las medidas exactas. Llegó incluso un doctor en el cual decía que era necesario trasladarlo urgentemente a la ciudad de Guajuapan, donde se encontraba ahora sí el hospital más cercano, cerca de la comunidad, para poderla atender. Es ahí donde se vio la necedad de nuestra parte directiva, en donde no la podíamos sacar de nuestra compañera. Vocero de la sección 22, Wilber Santiago Valdivieso, reconoció que fue el directivo quien en su momento se negó a permitir la salida de la joven, quien se empezó a sentir mal desde el lunes, dos días antes de su muerte. Se buscó una ambulancia misma procedente del municipio de Tamazulapan y evidencia las tenemos, tenemos personal ahí que estuvo presente con nosotras y estuvo en apoyo hacia nosotras en el traslado de la compañera. Y en esa situación se da una ruta de atención a cada una de ellas, porque esta institución funciona como un internado y en esos detalles los normalistas están exigiendo mayor atención al tema de salud, porque no se quiere que se repita el caso de la compañera Lisbeth Noemí y por eso al observar de que murió fuera de la escuela, pues tenemos que exigir una investigación y dar con los responsables inmediatos. Hasta el momento señalamos que Valeriano Cruz Cervantes debe de estar revisando de manera puntual todos los lineamientos organizativos porque él corresponde directamente al área del YEPO y el YEPO ya sabía de esta cuestión porque las exigencias han sido de antaño de las compañeras normalistas. Según el testimonio de sus familiares, Lisbeth Noemí manifestó malestar físico desde el pasado jueves 12 de octubre y no fue atendida. El acta de defunción de Lisbeth señala como causa de su muerte choque neurológico, síndrome de hipertensión endocranal y hemorragia foroquimatosa frontal derecha. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.